Muy buenos días, estamos iniciando este nuevo proyecto con mi amigo Patricio Lima. Usted puede ver que es una charla muy informal, es algo que ustedes han pedido, que sea una plática entre dos o entre más, pero que no haya producción, que no haya tanta verborrea, Patricio, y me parece importante lo que pide la gente, que sea una charla como la que a veces aventamos en el café, en la sobremesa, en esta misma oficina, Patricio. Martín, buenos días amigos del auditorio, seguidores desde luego aquí de los noticieros, cápsulas y comentarios de Martín Rodríguez en su portal, en todo lo que es ahora internet y sus plataformas. Gracias por seguirnos, gracias Martín Rodríguez por la invitación después de algunos meses, creo que años, sobre todo por mi problema de salud derivado de algunos incidentes, accidentes que me ocurrieron, pero que desde luego nuestra relación periodística se mantuvo presente, y ahora que me invitas, ahora que inicia un año electoral, porque el proceso inició hace más de un mes, y se vienen las actividades fuertes en materia político-electoral en Tlaxcala, yo agradezco doblemente la invitación por compartir contigo este espacio, que será elecciones a debate, y también por el hecho de que se trata de un proceso electoral muy diferente a otros. Pero quiero hacer un comentario también adicional, Martín, el que me estés invitando a un programa de este tipo, para mí es un privilegio, por el público, desde luego al que nos debemos, pero también y al mismo tiempo un privilegio por estar contigo. Después de ese comentario muy breve, de que nos debemos al público por lo que comentaste y no me lo esperaba, de que el público se le va a ofrecer el producto que pide, y que es algo no con edición, producción, acomodamientos, quitarle, ponerle, sino natural. Martín, pues empezamos. Tlaxcala tiene historia reciente del 98 para acá, yo diría de la alternancia en la gubernatura, con el precedente de una elección extraordinaria de 16 nuevos municipios, y una elección ordinaria ya de 32 diputados en ese entonces, 19 de mayoría y los restantes de representación proporcional, pero parto del 98. A partir del 98, decimos en Tlaxcala, cada elección es diferente, 98-2001, 2004-2007, 2010, etcétera, etcétera. Sí, y claro que son diferentes, porque en 98 se abrió el abanico de la democracia electoral en Tlaxcala, con una reforma de José Antonio Álvarez Lima del 94, pero no es el mérito de Álvarez Lima y la reforma de ese entonces, los diputados, Martín. El mérito es de la autoridad electoral que se constituyó, ya muy ciudadanizada, pero tampoco ahí se queda el avance. El avance está en que la gente ya encuentra una atmósfera, una circunstancia de libertad para decir, ah caramba, ahora sí hay candidatos y no nos presionan para que votemos por el que nosotros elijamos, por el que nosotros queramos. Y vaya que costaba trabajo en ese entonces ver las cosas así, pensarlas así. Concluyo mi primer comentario, Martín, como charla para el auditorio. Desde el 98 en Tlaxcala ya no ganó el PRI la gubernatura, eso lo saben los inteligentes e informados personas del auditorio, pero también la mayoría del Congreso, perdón, ya no estuvo en su totalidad en el PRI, que era el ganador de todo. Ya en ese entonces el PRDE, el PTE tuvo presencia, en mayoría relativa, también en representación proporcional. Y algo sorprendente, ya más de 20 presidencias municipales, casi 30, las perdió el PRI, casi la mitad, porque fue la primera vez que se eligieron 60 presidentes municipales. Y hubo elecciones de presidencias de comunidad por primera vez en la historia. Entonces, con este dato que yo empiezo, digo, sí, en Tlaxcala a partir del 98, cada elección es diferente. La del 21 es lo que vamos a platicar. Y es una elección diferente porque es una elección en donde hay una pandemia mundial, en donde se hablaba del COVID-19, ahora se habla de una nueva cepa, una cepa que viene atacando a los jóvenes, que ya está en México. Aunque ayer la Secretaría de Salud lo desmentía, está confirmado que en Tamaulipas y en Chihuahua hay dos personas que están en observación al menos. Ya por esta cepa. Claro, no se puede tapar eso con un dedo. Y ahora que hablabas de los antecedentes del 98, en aquel momento era consejo, ¿verdad? O un comité, ¿cómo funcionó? Consejo, en el Instituto Electoral de Tlaxcala, era consejo general que se había transformado cuando llegó al Barres Lima, eran comisiones estatales electorales. Él lo transforma en un Instituto Electoral de Tlaxcala con un consejo general, yo diría semi-ciudadanizado. Porque si uno dice que todos deberían ser ciudadanos puros y libres de partidos, no. Pero empezó esa dinámica que a estas alturas, estoy seguro y hablo bien de los consejeros, a pesar de que su trabajo no ha sido, en mi opinión, el más relevante, pero sí hay que reconocer que esas ligas con partidos ya no existen tan marcadas como existieron en un principio, a pesar del esfuerzo gubernamental. ¿Era aquel momento en donde estaba Joel Molina? Estaba Joel Molina. Joel Molina, Ubaldo Lander. Estaba en todos ellos. José Vicente Saiz. Tejero, estuvo un tiempo Jorge Moreno Durán, que después y ahora es aspirante independiente a candidato a gobernador. Por segunda vez ya lo fue anteriormente, y algo pasó la vez anterior que no compitió, pues. Ojalá y se le diera, porque es una persona que como independiente puede aportar algo o mucho y su experiencia, ¿no? Pero bueno, estaban todos ellos, los que mencionaste, Ubaldo Lander, José Vicente Saiz Tejero, yo diría como consejero de lo más brillante que ha tenido Tlaxcala, en su origen y en su trayectoria. Yo no dejo de reconocer en el ingeniero José Vicente, que ha aportado mucho a Tlaxcala en sus análisis semanales durante muchos años, y ha aportado mucho también cuando fue fundador de la autoridad electoral y que aportaba opiniones críticas que causaban molestia, problema, pero fue él el que marcó la ruta inicial, yo diría, de lo que debe de ser un consejero electoral. Como anécdota, como recordatorio de un amigo al que yo sigo apreciando y valorando. Y al que le mandamos un saludo porque es un seguidor de estos espacios, José Vicente, ahora está allá en Moreros, en donde vive desde hace muchos años, pero sin duda que se está cuidando como la mayoría de la gente, Patricio. Oye, pero también pasaron en aquel momento cosas que no tienen que ver con política o que no tendrían que ver con política, como por ejemplo, en aquel año, cuando ya gana Alfonso Sánchez Anaya, se crea un periódico paralelamente para hacerle contrapeso al Sol de Tlaxcala, hay que decirlo, en aquel momento surge síntesis, hoy, cuántos años después, síntesis ya no existe tampoco, es decir, esa elección modificó muchas cosas, incluso en lo periodístico. En lo periodístico llegó el periódico, sin ser invitado precisamente por Álvarez Lima, a un empresario poblano muy conocido, llegó como primer director un editor italiano que muchos años radicó en Centroamérica, cuyo nombre no lo tengo presente, pero la memoria no me funciona del todo, a ver si lo recuerdo mientras platicamos en este programa, Martín, porque era un editor de libros muy afamado en Europa y en México. Entonces llega al periódico Sinti es alguien que sabe mucho de medios y sabe mucho de ediciones, y el periódico Sinti, pues decían, es el contrapeso del Sol de Tlaxcala. No hacemos mal porque yo no tengo nada contra Max Hernández, ni su equipo directivo, un saludo a Sergio Enrique y a todo el equipo del Sol de Tlaxcala, pero desde luego hacía falta algo, un contrapeso ciertamente, contrapesos en plural, periodísticamente hablando, para que esa democracia que desde gobierno, desde palacio y desde legislativo impulsaba José Antonio Álvarez Lima, pues también se diera en los medios. Y ya que estamos con estas anécdotas, Martín, yo te voy a decir algo. Sí es cierto, surgió síntesis, se desarrolló a su manera, con directores que yo mucho aprecié, a tres o cuatro de ellos, con reporteros y reporteras, alumnas, algunos de ellos, y que después llegaron a cargos directivos, etcétera, y sus problemas recientes y demás. Pero yo te voy a comentar algo como anécdota para seguir la charla. A mí Álvarez Lima en ese entonces me invitó a hacer radio en Tlaxcala, en Radio Tlaxcala, y después en Radio Antiplano, con este comentario que no línea. Álvarez Lima no daba línea, no decía que sí y que no. Él decía democracia, democracia en medios, democracia periodística, democracia electoral, democracia política. Patricio, convenza a sus amigos. Usted ni es del PRI, me decía. Usted que no es del PRI convenza a sus amigos de otros partidos, para que vengan a los micrófonos y platiquen y sepan que en Tlaxcala hay nuevos aires y apertura de medios para los de oposición. Iba Roberto Texis, Vadillo, iba Osvaldo Flores Conde, iba Fabián Pérez Flores, si puedo mencionar cinco o diez más, pero el programa es eso y lo que estamos viendo ahorita. Había mucha pluralidad, había mucha apertura. Álvarez Lima, esa anécdota ya, y termino con las anécdotas porque si no van a decir que vengo a ser porrista de Álvarez Lima, y soy su amigo y su admirador, pero no soy su comparsa ni nada. Soy su amigo y respeto mucho la reciprocidad de amistad que ha tenido durante muchos años conmigo. Pero nunca me han dado línea en nada, ni cuando llegué al instituto, no por él, por un partido diferente al PRI. Él le decía a su director de Corazí, preferible que tenga más tiempo los partidos de oposición en Tlaxcala, en las elecciones, preferible a que lo tenga el PRI, para que se convenzan de que yo sí quiero apertura de medios real. Eso no ocurrió después, Martín. No, no, no. Ocurrió hace razón. Digo, ya pasó el tiempo y llegaron otros periódicos como, por ejemplo, digo, que todavía se mantienen el periódico ABC Noticias, y después llegó una, pues sí, llegó la alternancia mediática con los medios alternativos, como justamente es este, como es el primero que inició en la vida de los portales electrónicos, es E-Consulta. Me acuerdo mucho que en aquel momento lo encabezaba Guadalupe Pérez Lima, si no me equivoco. Así es. Llega E-Consulta y después surgen otros portales, y es ahí donde se, diría yo, se logra también la democratización de los medios. Ese es el momento. Así es, Martín, en este tiempo que tú estás hablando de, ¿qué será? Del inicio de siglo, estamos hablando, ¿qué? 2003, 2004, porque la relación de Sánchez-Sanaya, de su gobierno, que empezó en 1999, el 15 de enero, no fue una relación fácil. Tampoco estoy juzgando mal al exgobernador Sánchez-Sanaya, pero su relación con los medios fue muy tensa. Y desde la Secretaría de Gobierno, que fue Fabián Pérez Flores, había por ahí un decálogo de la no sé qué, le llamaban, del atraso en este asunto. Entonces es como surge la dinámica del periodismo digital. Y yo hice periodismo digital, lo recuerdo muy bien en Apisaco, llegué así como que, ah, caramba, ¿y esto de qué se trata? Porque soy una persona hecho periodísticamente a la antigüita, con la radio, con la televisión, no abierta, no me interesa, la televisión abierta y Televisa y TV Azteca en 20 años, no he visto uno, hicieron un programa, pero tampoco tengo nada contra ellos. Pero surgió la apertura de televisión por cable y demás, y la radio y todo lo que significó, pero el periodismo digital a mí me invitó a hacerlo. En ese entonces, cuando se veía como lo más novedoso, en la radio Arturo Tecuat, en Apisaco, en una cabinita, en un saloncito pequeño, hacíamos un programita para jóvenes de una a dos de la tarde. Y él sabía mucho eso de poner dinámica a la plática con jóvenes. Entonces, ya que estás hablando de toda esta democratización y apertura de medios, pues yo sumo esa más a lo que ya he dicho anteriormente. Y gracias a esa democratización, gracias a que ya no solamente es el diario de los tlaxcaltecas el que te dice la verdad, o que síntesis, o que ABC, o cualquier otro... Yo digo de Tlaxcala, yo digo de Tlaxcala, sí, Tlarmato y cosas. Gracias a que ya no solamente existen esos medios, ahora se puede hablar, por ejemplo, de qué va a pasar en esta elección, ¿no? Porque muchos dicen, ya la tiene ganada Lorena, ya la tiene ganada Nave, ya la tiene ganada X persona. Y la verdad es que esta elección solamente es de dos. Yo veo solamente a dos personas. Veo a Lorena Cuella, muy mermada, y veo a Anabel Ábalos en Pualtecas, haciendo un trabajo muy fino, como si lo estuviera haciendo Joel Molina, aglutinando a varios actores políticos, aglutinando a varias corrientes políticas, algo de lo que no puede presumir Lorena. Martín, tocas el tema, y yo desde luego seré muy breve, porque esto va para un programa completo. El asunto de Morena, a mí como simpatizante de Morena, desde que se fundó, me invitaban a ser militante y dije no, porque se acaba mi independencia al opinar. Simpatizante sí, y reitero y subrayo y lo defenderé. Soy simpatizante de Morena y la 4T, la buena, la que encabeza López Obrador y muchos de sus proyectos para el país, y para los estados del país. Repruebo totalmente a Morena, partido político nacional. Mario Delgado a mí me parece el dirigente más nefasto que pudo haber llegado, y sus decisiones, cuestionadas por no respetar procedimientos, plazos, no hacerlo visible. Hace un momento hablábamos de la transparencia y la apertura. Morena, con este señor de dirigente, y las decisiones que han tomado para nombrar candidatos y candidatas, deberían ser al revés, candidatas y candidatos a 15 gubernaturas, me parece reprobable. Y no tengo nada contra la persona llamada Lorena Cuellar Cisneros. Estoy en contra, y seré un crítico feroz de los procedimientos, como el que hizo Mario Delgado, y la dirigencia para nombrar 15 candidaturas. Bueno, la más polémica está la de un probable violador en Guerrero, que lo están impulsando como candidato. ¿Experiodista? Sí, lamentablemente se decía periodista, el tipo es un patán, y se llama Salgado Macedonio, su apellida, para que no digan que Patricio Lima no habla con claridad. Félix Salgado Macedonio. Entonces, con esas candidaturas, no la relaciono la de Lorena, pero sí es una persona, ha sido muy cuestionada y cuestionable. Yo no tengo nada en lo personal. Y el procedimiento que la llevó, totalmente opaco y oscuro. y respetuoso de una convocatoria de la misma Morena. Y del otro lado están tejiendo fino con una persona que tiene trayectoria, que tiene también su manera, y con esto no estoy diciendo ni hablando de preferencias. Dos mujeres, una de las, ojalá supere el problema que le dio de positivo a Anabel Ábalos, ojalá, y lo digo también de corazón, esa mala fama que le están, que está habiendo por la incompetencia de las autoridades electorales, federal y local, de campañas sucias en Tlaxcala. Yo no he escuchado a Elizabeth Piedras Martínez, ni a Jorge Lula Ortega, que habla muy bonito en los medios de que están organizando, no hablan de que hay en Tlaxcala una pre-campaña, ni siquiera pre-campaña, muy sucia, muy alevosa, muy, 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 muy fuera de lugar. Y muy evidente. Y muy evidente que lo que puede darle al trasto es que el proceso, conforme se acerque a la jornada electoral, se enraezca, se vuelva muy sucio, donde haya dinero, irregularidades, etcétera, compra de votos de nuevo, etcétera. Y, junto con la pandemia, que yo sí quisiera terminar el programa con un comentario rápido, al menos, sobre elecciones y pandemia, porque es el tema, y con una pandemia que no sabemos si para las campañas que van a ser en abril, mayo, estemos mejor. Toco madera, quisiera que estuviéramos todos mucho mejor y los partidos, candidatos, simpatizantes, pudieran reencontrarse con las campañas anteriores, otras, diferentes, pero lo veo complicado por la emergencia sanitaria y todo lo que implica un virus que nos vino a cambiar la vida a todos. Ahorita que hablabas de los actos anticipados, tuvo que ser un particular el que le dijera al Instituto Tlaxcateca de Elecciones que encabeza Elizabeth Piedras, que la señora Dulce Silva, que al tiempo se comprobó que no participaba de manera real, que solamente buscaba una negociación, que tanto ella como su cuñada, que ahora ya ni siquiera es de Morena, allá en Colima, buscaban la candidatura Claudia Yáñez, muchas veces aquí lo dije, al final el tiempo dio la razón, ya no está en Morena Claudia Yáñez, Dulce Silva ya no está figurando y entonces tuvo que ser un particular el que le dijera oye Instituto Tlaxcateca de Elecciones, no sé si te has percatado, pero esta señora tiene espectaculares, revistas, muchas de ellas inventadas, muchas publicaciones inventadas y entonces fue cuando ya le llamaron la atención igual que en algún momento sucedió con el ahora aspirante al gobernador Juan Carlos Sánchez García que en aquel momento decía que iba por el PAN y que ahora ya lo vemos en Movimiento Ciudadano, o sea, muy tardía la reacción de los árbitros electorales, Patricio. Sí, Martín, y estás hablando de la parte visible de hasta mediática o de medios alternativos como son los espectaculares, en fin, hay tantas formas de hacerse, de buscar darse a conocer políticamente, yo no tengo tampoco nada contra la señora Dulce Silva, pero sí llegué a comentar en otro programa del que fuimos también partícipes un tiempo, Martín, de que la señora pues tenía primero que darse a conocer a la militancia y luego a los empresarios y a las grandes, a la dirigencia nacional, qué sé yo, pero que tampoco estaba en contra de su precandida, precandidatura anticipada, porque finalmente cada quien lo puede hacer y se relaciona con lo que yo quiero comentar de lo que ya dijiste, Martín, dineros, es decir, dónde está la autoridad electoral que debe de decir eso que es visible cuesta y de dónde está saliendo esa empresaria, sí, pero esa precampaña, esas acciones anticipadas cuestan y ponen en desventaja quizás a otros, lo mismo ocurre ahorita con Lorena Cuellar y no estoy inventándolo, Martín, ya su gente anda repartiendo materiales, materiales, claro, no te dicen qué, pero seguramente son materiales para construcción, ¿no? En estos tiempos en la zona oriente de Tlaxcala y si la gente lo dice, la autoridad electoral no lo sabe, pues para qué diablos entonces están, sobre todo el INE, porque es el que vigila financiamientos, el ITE lo que debe hacer es como autoridad local estar permanentemente pidiendo, diciendo, sortando y hasta en lo posible con el INE sancionando conductas ilícitas de dinero y de dónde sale, sobre todo para quienes han tenido cargos públicos y presencia mediática que bueno, también cuesta en muchos casos y que es por anticipado ir en ventaja con cuando la salida debe de ser pareja. Entonces, a mí me preocupa que en tiempos de COVID cuando las campañas se hacen a través de los tres protocolos que ahora el COVID y las autoridades atinadamente nos han repetido durante casi un año, desde marzo del año pasado. Cero saludo de mano y abrazo, en campañas era lo más común. Segundo, hablar, intercambiar opiniones entre candidatos, aspirantes, suspirantes y demás y gente que se acercaba en una reunión. Y la tercera, la sala a distancia. Ahora no puede estar junto porque el contagio ya sabemos se da por permanecer en lugares cerrados juntos mucho tiempo. Entonces, lo que eran las campañas políticas tradicionales creo que ahora no van a poder ser. Con ese comentario yo terminaría porque vendrían otros programas donde abordemos temas colaterales. Y ahora que hablabas del INE y su trabajo al revisar el financiamiento, los dineros, híjole, vale la pena señalar lo que hace algunos días decía Claudio X. González, este empresario que, sin tapujos, no sé si lo escupió sin pensarlo o lo dijo de manera muy inteligente, los empresarios vamos a impulsar a varios candidatos con tal de ganar la Cámara de Diputados. Es decir, quieren que San Lázaro ya no sea mayoría morena. Y eso me parece que debe de poner especial atención en línea por lo que dices. Porque un empresario puede meter todo el dinero que él quiera pero hay candados. Ya no se permite eso de que yo voy a dar tanto dinero, yo voy a regalar, a patrocinar. No Martín, si así fuera de que el empresario teniendo mucho dinero hacía ganar candidatos, yo diría que hay al menos 10 en México que le pondrían no decenas, centenas de millones y me quedo corto, miles de millones de pesos para hacer ganar candidatos empresarios. Lo que pasa es que sí, a más de candados la ley permite un porcentaje proporcional, un porcentaje nada más de dinero privado en las campañas. O sea, no, digo, el que mencionaste, tú crees que quitándole un uno por ciento a su fortuna que tiene el señor aquí y en el mundo no hace ganar a 10 o 15 o 20 candidatos, los hace ganar. El asunto está de que las leyes para eso están y cuando las leyes no las hacen respetar las autoridades pues hay que decírselos. Ahora, no es tanto de que anden detrás de un candidato que lo podrían y tendrían que hacer. Lorena Puella, la Nabel, que ahorita está seguramente en confinamiento por su situación, Minerva Hernández que anda también muy activa y los particulares, estamos hablando de este señor Juan Carlos Sánchez García y en su momento Jonathan Bretón que creo ya se cayó del caballo y no es metáfora de la candidatura del Movimiento Ciudadano. A lo que yo quiero llegar es entonces ¿para qué diablos van a fijar topes de gasto de campaña de precampañas? Luego los de campaña si son incapaces de decir que ya andan repartiendo material una de las aspirantes fuertes a la candidatura y así como defiendo que es una mujer que tiene derecho a ser candidata y hasta gobernadora si le alcanzan los votos en la competencia y estoy hablando de Lorena pero es resultado de procesos viciados internamente y viciados al rato también en precampaña y en campaña porque la mujer no es ahorita precandidata ella supone que es la encargada coordinadora de la 4T y del proyecto federal en Tlaxcala ajá repartiendo materiales es mi pregunta pobre Tlaxcala con esas autoridades electorales y pobre Tlaxcala con un proceso electoral cuyos tiempos no están siendo respetados y pobre de los candidatos y de los árbitros electorales porque a partir de hoy de este martes y en lo sucesivo todos los martes estaremos aquí en punto de las 10 de la mañana para platicar con usted tanto mi amigo Patricio Lima Gutiérrez como su servidor y hasta aquí dejamos esta charla porque eso son charlas charlas de café y en donde en algún momento podremos invitar a algún candidato o candidata bueno al revés candidata o candidato por aquello de la violencia y violencia política de género en donde nos saludamos Patricio muchas gracias por este primer programa muchas gracias por la invitación gracias a los seguidores que tienes muchos y desde luego yo estaré con mucho gusto en estas pláticas charlas elecciones a debate porque si la gente así lo quiere así lo vamos a hacer al público lo que pida y así van a ser elecciones a debate va a ver usted cómo va a ser importante el papel que juegue el tribunal electoral de Tlaxcala y ese será tema que juegue a ver usted